Hola que tal bonito día, yo soy Achislos y esto es Mission al Cuadrado, en esta ocasión les traigo este unboxing de la segunda parte del pedido que ya pedí, bueno el pedido de Gearbest, tuve un problema con la grabación porque estaba grabando y esta cosa paró de grabar, creo que por memoria pues tengo que volver a grabar, pero ya lo abrí, es el smartwatch, me lo mandaron el 2 de junio y me llegó el 19 de junio, hace 17 días vamos a abrirlo rápidamente, ya hice la incisión aquí, saqué el smartwatch y ya le quité estos dos seguidos de garantía, si lo sabrán que me di cuenta en este momento y pues ya no lo abrí, pero pues ya lo voy a abrir aquí está el smartwatch, vamos a abrirlo, aquí yo lo quería en negro o en gris, pero vi que el blanco era el más barato, después me arrepentí porque vi que había bajado los precios y ya la la, bueno aquí está el smartwatch en blanco, vamos a ver que más tiene aquí está el cargador, es un cable micro USB largo y el manual aquí está el manual con todas las instrucciones y bla 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 están en inglés así que pues va a estar bien lo curioso de este smartwatch es que le cae una tarjeta SIM de teléfono, entonces voy a ver que onda entonces ya lo cierro y vamos a lo que importa, vamos a ver si tiene batería y lo sacamos aquí está viene con una mica, viene maltratada bueno ya ni modo acá viene con tapa, yo creo que se retira para la red SIM, micro USB, no tiene más especificaciones y supongo que es un micrófono, pesa más que el otro, tiene aquí su cámara micrófono, entonces estas son bocinas y vamos a ver si prende si prende pues tenemos, vamos a probarlo entonces le picamos aquí no bueno no prendió pero quiero mostrarles algo rapidísimo lo voy a abrir por aquí aquí tiene la tapa está un poco dura pero ahí va, ahí está, aquí te la tapa ahí viene el sello y viene aquí la batería voy a retirar la batería y aquí pueden ver donde se pone la tarjeta SIM aquí está el email, no lo vean y la batería pueden ver que tiene aquí una cinta y por eso no prende, así que se la voy a quitar se la quito y ahora sí vamos a ver si prende qué bueno que traiga este tipo de resguardos por si acaso entonces lo vamos a colocar por aquí ya lo colocamos y vamos a ver si ahora sí prende y ahora sí prende vamos a ver qué tiene, tiene toda la batería vamos a ver si puedo hacer rápidamente el review para que tenga algo aquí está teléfono, contactos ahorita no le metí SIM entonces no tiene por qué tener eso pero veamos que aquí está remote controller y image viewer quiero ver si lo puedo conectar a mí y cerca de mi micro, o sea que no tiene memoria mínima vamos a intentar conectar lo bluetooth con algo celular ya tengo la aplicación por el otro smartwatch, es la misma entonces no debería tener problema vamos a buscar buscando, buscando, buscando bueno continuamos con el video aquí está el smartwatch ya lo sincronice con este celular vamos a ver rápidamente sus características yo ya llevo unos meses con él y quiero comentarles que pues si vale la pena la batería si no lo usas demasiado te dura pues si el día no como dice pero si bastantito si lo llega se usa mucho a lo mejor unas dos horas entonces pues a mí me dura cuando voy a la universidad por ejemplo si me dura todo el día unas seis horas pero no usándolo tanto entonces vamos a meternos aquí y tiene varias opciones de reloj tiene esta o no tiene tres nada más y a mí la que me gusta es esta y esta es la que dice el día entonces pasemos para arriba y aquí está el menú nos vamos a menú tiene para marcar contactos que se sincroniza con tu teléfono contactos los carga y ahí están tiene call center que es la historia de llamadas pues algunas opciones llamadas en espera diversos modos de contestación bueno de respuesta back tiene mensajes aquí los puedes ver y es importante remarcar que tiene sim propia y tiene sim el celular entonces tú cuando le das en inbox te da la opción bueno aquí están los de mi teléfono o acá los de el sim de aquí le pones write message para usar lo de aquí o de el otro celular ya lo escribes lo malo del teclado pues es chiquito qué más nos vamos aquí tiene este remote notifier que son las notificaciones de de tu celular tiene para controlar la cámara vamos a ver es la del celular entonces le damos ok y cargando entonces aquí en celular pueden ver la cámara y tú ya más le das capture y se graba en el celular ahí está la foto y eso se aguarda en la memoria porque tiene un apartado para memoria micro sd luego nos vamos ahí está file manager y ahí está la memoria entramos fotos y no hay nada smile entonces vamos para atrás para ver las imágenes pero pues no hay nada opciones calendario alarma calculadora tiene incluso para grabar la voz los dispositivos bluetooth la cámara porque tiene cámara propia aquí arriba lo pueden ver 0.3 megapíxeles ya ves está un poco delgado porque se lo usaba y este es el micrófono de ruido me parece entonces le das a cámara y aquí está la misma cámara pongo la mano acá arriba a ver si se ve listo y sacas la foto sacas la foto listo tiene zoom opciones cámara de settings fotos image settings aquí está la calidad 240x240 320x240 calidad normal y bueno baja normal y bueno vamos a ver buena y grabar en sí no es mucha diferencia opciones fotos y ahí está la foto que tomamos vamos a ver efectos pues unos efectos simples tiene audio player los perfiles de silenciador tiene podómetro monitor de sueño estos no he probado el monitor de sueño el sedentarismo el QR incluso tiene Facebook tiene internet Twitter y Whatsapp pero esto solo sirve si tú tienes 3G directo de la sim no tiene wifi entonces si tú tienes 3G pues los puedes bajar de hecho cuando abres la aplicación te dice que lo bajes y ya lo activas yo ahorita no tengo datos entonces no puedo estoy usando Wix luego voy a subir el video sobre Wix mi experiencia unos problemillas pero pues al final me gustó mucho Wix usa la red de Movistar y pues se los voy a enseñar esto fue la review de este reloj aquí puedes acceder rápidamente y te llegan aquí las notificaciones de tu teléfono aquí adentro no sé si ya les mostré creo que sí aquí está la bocina aquí está el puerto de carga tú le quitas acá atrás y le puedes poner la memoria la sim y la batería y pues eso sería todo por este video y por este unboxing nos vemos en el que sigue ya pronto voy a pedir y pues creo que el próximo video va a ser mi review de Wix y a lo mejor les comento mi experiencia en Uber Eats porque me uní a Uber Eats me uní a Uber Eats y pues me está gustando mucho luego les comento mi experiencia a ver si quieren unir les dejo luego mi código y todo yo soy Archislas esto es mi streamer cuadrado bye